Hey que tal amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a una entrega más de la cocina web Dan Riman de este lado quien les habla, el único bonitillo que te informa mi gente Bienvenidos a Reaccionando a mis videos, como todos ustedes saben Formo parte de un podcast llamado GenomantTV, vayan allá y suscríbanse Y como cada semana reacciono a mis opiniones dentro de mi canal Ya que somos varios allá opinando, a veces no del tiempo Y muchas veces no puedo expresar todo lo que quiero decir debido a que hay que darle participación a los compañeros En este video en específico tratamos un tema muy importante que llevamos Y mi compañero Genomant preguntó que si Yailin, la más viral, es la promotora número uno por excelencia De la violencia contra la mujer Ahí cada uno dio su opinión, incluyendo este servidor Espero que sea del agrado de todos ustedes porque es una opinión Y más que una opinión, fui con datos contundentes Atención a los psicólogos y psiquiatras Y a todo lo que tengan que ver con este comportamiento en República Dominicana Yo no me inventé nada de lo que dije Hablé de síntomas, hablé de cosas médicas Pero no que yo me las inventé Busqué el significado de lo que era el síndrome de Estocolmo Y cuando estaba leyendo Parte de lo que provoca esto Es lo que está presentando, lo que está manifestando nuestra querida Yailin Y por tal razón, mi opinión que van a escuchar a continuación Suscríbanse, comenten, compartan Pero muy importante mi gente, que activen la campanita Denle like Lo más importante, lo más importante Después de suscribirse Es que le den al dedito para arriba y le den like Para que el video se siga recomendando A las demás personas que no siguen este canal Y a ustedes saben mi gente Estoy reaccionando a mis videos directamente Desde la condición web Con el único bonitillo Que te informa Dan Riman Dios me los bendiga Hice una pregunta Sobre si Yailin se casaría Y como vamos viendo como que Yailin dice Sí, voy a tener un hijo Entonces yo me pongo a analizar Pero con quién Con Tecachi Con el mismo que supuestamente le había abusado Ok, ok Que tuvo una denuncia de violencia Mi pregunta es ¿Es Yailin una promotora de la violencia contra la mujer? ¿Es ella la que está promoviendo la violencia contra la mujer? Lo mío es sencillo y rápido Creo que la mente del da Yo sé lo que el da Yailin Estoy en desacuerdo con Robert Y en acuerdo con Josué En que ella inconscientemente ¿Cómo? ¿Cómo? Está promoviendo la violencia Vuelve la guerra Vuelve la guerra Bien, te quiero hacer un paréntesis En esta parte del video Quiero hacer una pausa Y más que promover la violencia Yailin lo que hace es que está Normalizando la misma ¿Por qué? Porque quizás Bueno, inconscientemente Como yo estoy diciendo Y quizás tiene una enfermedad Pero ella está normalizando Publicar todas las interioridades Todos los abusos Tanto físicos como verbales En las redes Y más aún está normalizando Perdonar todas estas agresiones Cuando te dan algún tipo de regalo Dígase auto, joyas Y todo este tipo de regalos costosos No estamos justificando De que ella por algún tipo de condición Alguna enfermedad Haga todo esto Pero lo está normalizando Lo promueve Quizás de manera Concholes No es intencional Porque publica todo A las redes Las agresiones Pero lo que sí está promoviendo Es el amor y paz Y que me voy a casar Con mi agresor Queremos Estamos planeando Tener hijos Luego de que la metí en presa Porque ella lo agredió Supuestamente La agredió a ella Y todo ese bla 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 Que conocen A eso a que me refiero Específicamente En esta parte del video Está normalizando Yailin la más viral Que el perdonar a sus maridos A sus parejas Luego de que la vimben A golpe Continuamos con el video Todo tiene un porqué Ustedes no se han puesto a analizar Que quizás Yailin No puede ser atacada Por eso Debido a que eso Se trata de Por una condición médica O una enfermedad Y le voy a explicar Por qué Atención los psicólogos De República Dominicana Que no un diagnóstico Que estoy dando Carmen Simón Mire Ana Simón El labio De recetario ¿Cómo que se llama? Soy la luna Es psicólogo Psiquiatra y psicólogo Pues él estaba dándole Diagnóstico a Anjo De que era autista Y él no estaba Es que los que dan Se determinan los tíos Son los psiquiatras No son los psicólogos Bueno Él pidió Él pidió El pidió El pidió excusa En Alofo Que debido a que Él se dio cuenta Que no podía Estar diagnosticando Yo no estoy dando Un diagnóstico Yo estoy guiándome De los síntomas Que Yailin presenta E hice Mi tarea Ustedes saben Lo que es El síndrome De Estocolmo Para los que no saben Yo le voy a leer Un poquito Con la palabra Yo sé lo que es Pero le voy a leer Lo que dice El libro De los psicólogos Es Un síndrome En donde Y escuchen bien Que esto le pega Perfectamente a Yailin En donde la víctima Desarrolla Sentimientos positivos Hacia la persona Que la mantiene Cautiva Que la agrede Que la agrede La víctima Desarrolla Sentimientos negativos Hacia la policía O hacia cualquier persona Que trata de ayudarla Lo mismo que pasó Con Yailin Ella siente amor Hacia la persona Que la agrede Tecachi Y rechaza Y trata de alejar Aquellas personas Que la quieren aconsejar Y la quieren ayudar Dígase Santiago Matías La enemistad Está por eso Porque Ella fue que la llamó Y fue que ha querido Intervenir Y ella Siente un rechazo Entonces Según lo que dice El libro de los psicólogos No yo El bonitillo No se inventó esto Es el libro De psicología Yailin Tiene una enfermedad Sufre Del síndrome De Estocolmo Y más que un consejo Robert te quiero y te amo Pero Yailin No necesita consejo Ella necesita Que la traten médicamente Ayuda Si de verdad Ella Un psicólogo No ella tiene que aceptarlo primero Porque quizás Por la ignorancia Y el desconocido La mayoría de los que están viendo Este video No saben de lo que yo estoy hablando Y no lo culpo No yo estoy de acuerdo No he obligado a saberlo Pero yo hice una tarea Más allá De simplemente decir Que ella sufre Que ella promueve Lo que promueve Ella necesita ayuda Luego de que ella acepte Y la diagnostiquen Porque esto va a terminar Trágicamente Ese círculo de violencia Que yo te doy Tu tequilla Lo publica Después te compra un regalo Y nos contentamos Vuelve Y es un círculo vicioso Que va a terminar Trágicamente Si porque no se dan cuenta Si no Es después que sale No aconsejen a Yailin No se dan cuenta El mejor consejo Que usted puede darle O la mejor ayuda Es referirle a un médico Y que él determine Si de verdad Como yo estoy diciendo Que ella puede ser Que sufra Del síndrome De Estocolmo De Estocolmo De Estocolmo De Estocolmo